Hola alumnos, bienvenidos a la clase. Bueno, vamos al asunto. Ustedes van a tener que diseñar esta sencilla presentación con tres artistas. Ustedes eligen los artistas, ¿de acuerdo? Ya conocemos estos detalles. Simplemente, ustedes eligen los artistas, lo dejan todo en blanco y luego van a utilizar el botón para volver al menú y el menú debe tener los hipervínculos que me lleven a las diapositivas. Bien. Ahora, ¿cuál es la tarea de hoy para el trabajo? Vamos a, primero, agregar las transiciones. Obviamente el menú no, sino desde la primera diapositiva. En este caso, el artista que yo elegí yo es José. En transiciones me voy aquí, elijo cualquiera de las transiciones, cualquiera, bueno, yo voy a elegir, por ejemplo, rapidísimo, bueno, haré clic aquí, en corte. Pero en la duración lo voy a poner tres, enter, y le voy a poner un sonido. ¿De acuerdo? Ustedes eligen el sonido. Yo voy a poner, por ejemplo, aplauso, aplauso, aplauso. Lo mismo con cualquiera, con los tres. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer los tres? En el primero, debo colocarle una transición. Voy a transiciones, me voy aquí, alguna de estas. ¿De acuerdo? Y luego, le voy a poner tres segundos, en duración, enter, y le voy a poner cualquier sonido. Por ejemplo, voy a poner, lo mismo con la tercera. ¿Qué debo hacer? Debo, escoger una transición, luego en duración, debo ponerle tres segundos, y luego agregarle, un sonido. Diferente, pues, a los otros que he puesto, en este caso. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Una vez que haya hecho esto, me voy a ir donde dice, en el menú, diseño, me voy a hacer fondo, y donde dice, formato de fondo, y en formato de fondo, voy a utilizar, el famoso, relleno con degradado. Ahí está. Relleno con degradado. Bueno, por automático se ha puesto uno, ¿no? Voy a ir primero desde arriba. A ver, relleno por degradado, con degradado. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Degradado, petrovecido? No. Esto es de tipo, lo de tipo. Ustedes se cojan, miren, ahí, hay cinco. Tengo cuatro diapositivas. Se cojan cualquiera. Yo voy a hacer primero, bueno, radial ya. radial, y luego, ¿cómo se consiguen los colores? Aquí. Selecciono cualquiera de estos, para cambiar el color. Por ejemplo, si quiero tonos de amarillo, ¿cómo serían? Porque mis botones son verdes. A ver, selecciono el primero, me voy aquí, y bueno, aquí también, todos los tonos de amarillo, ¿no? en este caso, voy a coger este, luego, selecciono el segundo, estoy en estos tonos, voy a coger el de aquí, selecciono el otro cuadrito, cojo otro tono, luego, selecciono el otro, y cojo de pronto, uno más oscuro, ahí. Muy bien. También puedo mover su ubicación. Muy bien. Entonces tengo uno. Ahora voy al segundo. Lo mismo, relleno con degradado. Por defecto se pone el mismo, pero como es un ejercicio, podemos hacer varios, ¿no? Lleno radial. Lo voy a cambiar al rectangular. Y lo mismo, voy a cambiar los colores. A ver, selecciono aquí, me voy aquí el color, y eligo tonos de verde, el no verde no va a ser, más tono de plomo, este plomito, selecciono el otro cuadrito, otro tono de plomo, bien, otro, y selecciono otro tono de plomo, ahí, bien, y el último, un tono de plomo más, más claro. Ahí está. Yo he obtenido, ese. ¿De acuerdo? Ahora, estos cuatro, que están aquí, se pueden, además de mover, se pueden borrar, Y siento que es, ¿no? Y también puedo agregar uno más, con este botón. Con este botón agrego uno más, y acá uno. ¿Por qué? Para que haya más, tonos. Pero como ven, creo que cuatro es lo justo. Me voy aquí, ya es, como se dice, ya repetitivo, rellenó, el degradado, ¿qué más? Elijo un tipo diferente, ahora voy a borrar este camino, y lo voy a seleccionar. Selecciono este cuadrito, y le cambio el color. Y dijo, tonos de celeste, bueno, tonos de aquí, tonos rojizos, ¿no? Ahí voy a marrón, el otro aquí, y aquí. Muy bien. Y aquí también, debo mantener el otro. Listo, selecciono, y lo cambio. Ahí está. Bueno, el último ya está listo, ¿no? Entonces, vamos a ver, tonos de celeste, y ya está. Muy bien. Entonces, cuando yo lo ejecute, para revisarlo, debe quedar así, ¿no? Y acá, escucho un sonido, escucho un sonido, un menú, un sonido, bien, menú, y lo otro. Muy bien. No olviden, que los sonidos, van a durar, tres segundos, perdón, la transición, cada transición, dura tres segundos, y le aplican cualquier sonido. Bueno, eso sería todo, espero que les vaya bien, y hasta pronto.